De veras que justo te digo que me cura por razón Una chica me acompaña, viene dispuesta a hablar Amigos yo les invito a acompañarme a mis tíos ¡Salud! ¡Salud! Está de fiesta mi pueblo y me quiero divertir Mucho tiempo estuve ausente y al fin pude regresar Por eso y por muchas cosas yo los invito a brindar ¡Arriba! Venga nena consentida, hay que darle al vacilón La música está sonando, el compas del acordeón Puros corridos perrones que llegan al corazón Ahora nos amanecemos, hay billetes para gastar El dinero no es de nadie y ustedes ya lo sabrán ¿Para qué me hago ilusiones? Un día se me va a favor Si algún día a mí se me acaba, dispuesto Dios lo tendró Amigos y familiares tienen prohibido llorar Yo todo lo quiero en vida Y ha muerto para que hablar Así es la vida con guita Te va bien y a veces mal Pero cuando esto suceda Nunca es bueno renegar Ahí vendrá tiempos mejores Que los podrás disfrutar Y arriba cojando El dinero no es de nadie Y dice Lección de la banca, mi hermano